Bueno, fantástica hasta aquí y queremos que mucho más a medida que transcurra el día y bueno, cumpliendo en lo personal un sueño increíble y participando de una elección que por primera vez estamos eligiendo los diputados para el Parlasur, que es un organismo parlamentario como herramienta de la integración latinoamericana en la que, bueno, a pocos días de nuestro aniversario de San Martín es bueno decirlo, fueron quienes arrancaron hace tantos años en sus guerras de independencia primero y de integración ahora, o sea que la verdad que contento de poder ser parte de esta patriada. ¿En términos generales cree que la gente sabe de qué se trata ese cargo? No, no, pero es lógico porque estamos inaugurando un organismo que todavía va a llevar un par de años ponerse a caminar. Lo que creo que la gente tiene que saber es que estas herramientas de tipo internacional son difíciles de poner a andar, son muchos países, mucha gente, muchos años de historia. En realidad tenemos 500 años para atrás que bien pueden esperar algunos años más que puedan funcionar, pero sí que estamos seguros que vale la pena porque está claro que hoy estas herramientas son imprescindibles para la búsqueda de una conciencia latinoamericana y en cuanto a la defensa de la democracia de nuestros gobiernos populares, que no todo el mundo de pronto está de acuerdo, de hecho los ataques al Parla Sur no son ataques desde la gente sino desde las corporaciones. Bueno, ¿qué novedades tiene de las localidades y qué porcentaje de electores se espera? No, no tengo mayores informes, sí sé que está desarrollándose bien, nuestra gente está feliz, contenta, nosotros estamos en esta jornada definiendo mucho más que candidaturas, nosotros hemos apostado a la identidad de nuestra identidad ideológica y creemos que hoy vamos a tener un respaldo en este sentido.